La fuerza del obrero, la solidaridad, la fuerza del obrero, la solidaridad. Así, así, ni un paso atrás, este conflicto lo vamos a ganar. Así, así, ni un paso atrás, este conflicto lo vamos a ganar. Quizás crees que me conoces, te regalo móviles, tengo ofertas locas, veo una imagen muy profesional y cercana. Pero detrás de esta máscara hay una oscura realidad que viene derivada de la falta de escúrpulos de la empresa para extraditar a sus empleadas y obtener altos beneficios a causa de la precariedad laboral. Conja, acosa a sus trabajadoras ante cualquier intento de ejercitar nuestros derechos. Y de la misma actividad sindical, infama, aira y castiga a aquellas que lo realizan. Ateboriza, para disuadir a las demandas españolas, lo decide evitar que se unan a la lucha. Persigue y despide a los que presentan la más mínima asistencia para defenderse de los derechos que legítimamente le corresponden. Pese a todo ello, seguimos los tratamos de hacer el derecho, aun cuando en la derivada disuadurraba lo bajan, por cual ahora se da la luz y despide a los dos. Conja, un pie a la mierda. Esto viene siendo una deuda de la dictadía de la CPS y despide a sus trabajadores. Pero no se han podido dar una ventabilidad y una situación de perdida y de crecimiento, sino mientras que el tratamiento se han sustituido por franquicias. Los empleados despedidos sustituidos por las contrataciones a la misma precariedad. Y conja, está con los trabajadores, con necesidades familiares y derecho con las reducciones, para la fuerza legal, aprovechando su situación de debilidad, hacia poder lanzar estabilidad, aun cuando se mantiene la eliminación de la democracia. La fuerza del obrero, la solidaridad. La fuerza del obrero, la solidaridad. La fuerza del obrero, la solidaridad. La fuerza del obrero, con tu dinero. Explotan al obrero, con tu dinero. Explotan al obrero, con tu dinero. Explotan al obrero. Obrero despedido.